Amigos de Noticias Generación News, les saluda Ray Cruz a esta hora con ustedes para darles un reporte sobre las condiciones del clima en este momento y lo que se espera para mañana por las bajas temperaturas extremas que se están dando en los Estados Unidos. Los medios de prensa han estado reportando lo que es el sistema que ha traído mucho frío para parte de Estados Unidos. Quiero mostrarles el mapa en este momento de los Estados Unidos. Ustedes van a ver toda esa parte azul clara que se nota y la parte violeta o púrpura. Son las temperaturas bajas, las temperaturas frías, la nieve y toda esta tormenta de nieve que está azotando parte de los Estados Unidos. Para que ustedes tengan una idea, todo lo que se ve en el color azul claro es temperaturas frías, bajo cero, pero las que se ven en colores púrpuras son las más fuertes en este momento. Quiere decir que los Estados que ustedes ven ahí, Iowa, por ejemplo, Wisconsin, que también lo ven ahí, Minnesota, que está ahí, South Dakota, North Dakota, son los que están más fríos en este momento. Ohio, por supuesto, también está como parte de eso, pero los que más fuertes están siendo azotados son Minnesota, South Dakota, también North Dakota, son los más fuertes que se están sintiendo en este momento por las temperaturas bajas que hemos tenido durante los próximos días. Telemundo reportó también que se ha estado recibiendo bastante nieve, bastante baja la temperatura también y vamos a ver lo que ellos estaban reportando en las últimas horas y mostrarles a ustedes lo que es la proyección para los próximos días. Nosotros estamos viendo aquí en Noticias Generación News, le pedimos a todos ustedes que por favor compartan esta información para que más y más personas tengan los detalles de lo que estamos dando aquí en vivo a través de nuestro medio de noticias. 200 millones de personas se verán afectados durante las próximas horas. Unos 220 millones de personas en Estados Unidos se están congelando, un vórtice polar está colapsando los termómetros a temperaturas extremas, menos 49 grados Fahrenheit en Chicago y Minneapolis, menos 31 grados en Detroit. Más frío que en la Antártida y que en Alaska, un frío histórico y sumamente peligroso, capaz de congelar la piel en solo cinco minutos y causar ceguera temporal. En las calles los estragos se están multiplicando. Rubén Pereira tiene las imágenes. Los accidentes están provocando estragos en las carreteras del país afectadas por el vórtice polar. En Nueva York, un vehículo se estrelló contra un camión removedor de nieve. También conductores como Manuel batallan para encender sus autos. A veces no quiere prender. Yo creo, yo pienso que está en el frío. Un frío tan peligroso que ya ha provocado muertos y que se espera se agudice, dejando este miércoles sensaciones térmicas en el centro del país. Yo desde hace 20 años vivo aquí en Chicago y nunca había sentido este frío tan brutal como ahorita. Conforme transcurra este día, pues las temperaturas irán bajando, llegando a un punto crítico mañana, donde según los pronósticos, la sensación térmica oscilará en los 50 grados Fahrenheit bajo cero. Por eso médicos están preocupados por la velocidad en que una persona podría padecer hipotermia o el congelamiento de alguna de sus extremidades. Estamos hablando de hasta cinco minutos o menos para hacer daño al cuerpo, sobre todo las áreas del cuerpo que están expuestas, las manos, la cabeza, los ojos. Ante este peligro, varias ciudades han abierto refugios calientes para que nadie quede expuesto a la intemperie. Muy frío, pero por lo menos estamos aquí en este sitio que mantenemos calientito todo el día. Las cancelaciones de vuelos en aeropuertos como el de Chicago continúan, así como las inconveniencias por la acumulación de nieve en los vecindarios. Y aunque Manuel espera que esto termine pronto, el pronóstico es que las temperaturas más congelantes están aún por llegar. Está fuerte, pero pues ¿qué hacemos? ¿Para dónde nos vamos? Rubén Pereira, Noticias Telemundo. Bueno, ustedes ven ahí el reporte y estamos hablando de 220 millones de personas afectadas. Como decía el reporte que mostró Telemundo, las bajas temperaturas que se van a dar durante estas próximas horas, mañana es el día más fuerte que se tiene. Se le está pidiendo a la gente que no exponga su cuerpo, que no exponga sus extremidades. ¿Por qué? Porque en cuestión de cinco minutos, es cuestión de cinco minutos, ya la persona podría verse afectado completamente y sufrir hipotermia. Así que le pedimos a todos ustedes que se mantengan lo más guardado posible, que se mantengan lo más caliente posible. ¿Por qué? Porque se están dando una baja temperatura y no solamente en Estados Unidos, en otras partes se están dando bajas temperaturas. Pero a ustedes les mostramos en este momento el mapa para que ustedes puedan tener una idea de por dónde va a estar afectando. Sí, les recordamos a ustedes que nos puede escuchar en todo momento a través de nuestra aplicación en Tuning o en TuningLatino.com. Usted nos puede escuchar, puede buscar Noticias Generación News para que usted pueda tener toda la información que nosotros le estamos dando a ustedes con relación a este sistema, a este fenómeno atmosférico que también estamos sufriendo en este momento. Si usted está viviendo o vive en alguna de las partes afectadas, le invitamos a que nos llame al 305-900-4541. 305-900-4541 es nuestra línea telefónica y usted nos puede llamar, nos puede reportar cómo usted se encuentra en este momento, cómo usted está en este momento para nosotros poder decirle también lo que podría estar pasando para su área. Repetimos el número de teléfono, 305-900-4541 es nuestra línea que tenemos disponible para ustedes. 305-900-4541. Vamos inmediatamente a mostrarles el mapa, como lo están viendo ahí, y qué es lo que se podría esperar. Abrimos un poco la imagen. Ustedes ven la parte sur. Vamos a comenzar con lo que no está frío en este momento. Ustedes van a ver en Florida temperaturas bajas, pero son temperaturas de 58 grados. Temperaturas que las personas que están en Chicago quisieran tener en este momento. ¿Dónde es que está azotando más fuerte toda esta parte del estado de Georgia, la parte norte del estado de Georgia, la parte norte de Mississippi, la parte norte de Alabama, una parte del estado de Georgia, una pequeña parte de Carolina del Sur, una parte también de Carolina del Norte y una gran parte de Virginia, es lo que está siendo azotado. Ponemos a correr la imagen para que ustedes puedan ver específicamente por dónde va a estar pasando este sistema. Ustedes lo ven ahí. El movimiento, toda la parte púrpura, violeta, está moviéndose y se mueve un poco hacia el sur, pero luego, pues, se queda ahí, no es que baje tanto así, pero sí, en los que están en la Florida, en la parte norte de la Florida, en algún momento van a sentir para el día miércoles bastante frío. Vamos a ver el miércoles. Aquí estamos viendo el miércoles. Entonces, el miércoles, que es mañana, miren, parte de la Florida, completo Georgia, completo Carolina del Sur, completo Carolina del Norte, toda esta parte ustedes la van a ver frío. Ya los que nos preguntan de Chicago, ya ustedes saben, allí van a ver temperaturas posiblemente menos 40, menos 45 grados, temperaturas bastante peligrosas, bastante extremas, pero sí, los que están en el área norte de Florida, en el área de Georgia, en el área de Carolina del Sur, Carolina del Norte, sí también van a estar sintiendo fuertes lluvias. Veamos el día de mañana, miércoles, cuáles son las proyecciones. Podríamos estar viendo temperaturas de 23 grados, Alabama, en Georgia. Vamos a ver temperaturas de 28 y en algunos lugares, en Florida, vamos a ver temperaturas de 30 grados. 26 grados es la mínima, 23 grados que se va a estar recibiendo en Carolina del Sur, Carolina del Norte, 21 grados, se va a estar recibiendo en Virginia, 21 grados, bastante frío. Eso es como para estar en la casa. Mientras, 21 grados también para toda el área de Pennsylvania, pero esta área que está acá, el área de Indiana, el área de Ohio, Ohio, Ohio va a estar en algunos lugares 4 grados, Indianápolis, en Indiana, menos 4, menos 4 grados. Kansas, también bastante frío, Missouri, también San Luis, menos 4 grados. En ese momento. Y estamos viendo en Michigan, menos 8, menos 26. En Wisconsin, menos 26 grados en algunos lugares en Wisconsin. Minnesota, menos 31 grados. menos 33 en South Dakota. En North Dakota, menos 35 grados. Se van a estar recibiendo. Así que, ya ustedes saben, mucho frío para toda esa área. Hay que estar pendiente a las condiciones, hay que estar pendiente a los reportes. Y ustedes, como les hemos dicho, aquí en Noticias Generación News, no salgan de su casa, si no tienen que salir. Noticias Gómez, ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Vamos a escuchar lo que reportaba durante el día de hoy Gracias por ver el video Ya que la piel humana expuesta a estas temperaturas se congelaría en tan solo 5 minutos Es muy importante que se pongan varias capas de ropa que coman muchos carbohidratos también es bueno beber mucho líquido y tratar de evitar estar afuera Y si tiene que salir a la calle y siente entumecimiento y enrojecimiento de la piel propios de la hipotermia puede hacer lo siguiente Cuando si hay una área que estaba expuesta a frío calentarlo aunque sea con la mano o hasta con otras personas mantenerlo bien cubierto Y esta es parte del lago Michigan donde es evidente la congelación En este momento la sensación térmica ya alcanza los 13 grados bajo cero Mañana será peor y aunque estoy debidamente protegida la parte de la cara ya siente el impacto del viento La alerta por el frío provocado por el fenómeno llamado vórtex polar tiene en alerta el tráfico aéreo de Estados Unidos que ha provocado la cancelación de decenas de vuelos En Chicago Viviana Ávila Primer Impacto Gracias Viviana Ávila de Primer Impacto por el reporte Es lo que ustedes están escuchando lo que está pasando y lo que están esperando para las próximas horas Lo que estamos hablando es bien serio por lo que nosotros volvemos y le repetimos a ustedes le pedimos por favor que usted dé share a este video comparta este video necesitamos que más de mil personas y si es posible que lleguemos ya a las dos mil personas que le den share a este video para que más y más personas sepan de lo que estamos informando a ustedes queremos que millones de personas puedan tener acceso a esta información y que se pueda preparar si usted tiene familiares en esas áreas le pedimos a ustedes que también le envíen a sus familiares esta información para que se puedan preparar de lo que se espera como ustedes escucharon en Chicago se espera que las temperaturas bajen en en menos 50 o sea 50 bajo cero es lo que se espera que ocurra en Chicago ahí ustedes están viendo en el mapa como bajan las temperaturas y como es la hora mañana que va a estar más frío en esa zona y acerco un poco más la imagen para que ustedes vean todo lo que está en color púrpura es donde se van a estar recibiendo temperaturas bastante bajas por ejemplo ahí estamos viendo temperaturas de menos 29 para el día de mañana Wisconsin menos 20 menos 24 claro esto es lo que ustedes están viendo aquí en en esta área también vamos a poner menos 4 grados menos 4 grados y Minnesota menos 24 grados que ustedes van a estar viendo y pues a todos ustedes les pedimos que estén atentos a la información que tenemos para ustedes vamos a buscar el área de Chicago para que ustedes puedan ver específicamente cómo va a estar el área de Chicago aquí ustedes ven hasta menos 20 grados en un momento durante el día pero cerca de los lagos menos 15 menos 17 menos 26 eso es bastante fuerte lo que se va a sentir mañana en toda esa zona así que le pedimos a todos ustedes que estén alerta a lo que vamos a estar informando aquí en Noticias Generación News también le decimos a ustedes y les recordamos que en nuestra estación de radio a través de la aplicación de tuning nosotros vamos a estar dando el reporte y nuestras noticias en nuestra aplicación de radio si usted está en Roku usted puede buscar en Roku nuestra señal porque allí estamos ya transmitiendo desde este momento para ustedes y mañana tendremos todos los reportes sobre las condiciones del clima vamos a regresar en breve con ustedes vamos a regresar en breve con ustedes para darle toda la información que tenemos aquí en Noticias Generación News Están sus finanzas aseguradas en caso de un accidente que lo deje incapacitado temporera o permanentemente en Cruz Santiago y Asociados podemos ayudarle a conseguir lo que tú necesitas ofrecemos seguros de vida que te pagan en vida seguros de ahorro para los estudios universitarios de tus hijos pólizas de cáncer otras enfermedades y seguros para gastos médicos de hospitalización los accidentes ocurren sin avisar pero en guerra avisada no muere gente no dejes que los gastos médicos extras te hagan perderlo todo llámanos al 305-900-4541 305-900-4541 o visita aseguratusfinanzas.com www.feyyaz.tv Gracias por ver el video.